Para los guillos que esta noche se la pasan de su pelujo Y toda su familia que hoy ya vimos taquito Marvisolidero TV Marvisolidero TV Vamos a bailar con los marcialitos Yo soy el marcialito Y esta es mi canción Luki Star Yo soy el marcialito Y esta es mi canción Venga la combina de los marcialitos Venga la combina de los marcialitos Ya nací pa' que baile bichitergas Pa' que baile bichitergas No, no, no Todos los guanzos de la DM Ya llegamos Ah no, que está del gamacho, perdón Venga el sabor, venga el sabor Venga una copia del Ecuador Echamos Luki Star Allá me apicó padre el Messi Adelé Luz Venga Messi Colombia Venga la combina de los marcialitos Que baile todo el estante El sonido el ruso Y el chamaco Viejo Y el chavo Chucho El famoso Paciente La banda de la B A E A E A E Los niños en Puebla, la presencia máster. Los niños en Puebla, la pata de Texcoco. Y ahí llegó el sonido de Esparza el Chuchito. ¿Cómo la baila el yo-yo? Que baila el yo-yo. Solito el yo-yo. El sabor. Venga el sabor, venga el sabor. Ponlo mi cabecito. Ponlo cabeceo, ponlo cabeceo, ponlo cabeceo. Venga el sabor. Es tarde. Venga el sabor, venga el sabor. La guapo del soco, nunca pensé. Es tarde. Óyela. Tócale, cumbia. Las torres que velan. Las torres que velan siempre lindos al rey. Y la ven perros. Luqui está en California, papá. Vamos a bailar esta noche para la barba insolineras. Mi hija, tápate, te va a dar frío un rezo. Yo aquí estoy. Un saludo para Barrio Cerón. Un saludo hasta Pichocán para Barrio Cerón, Chuchito, verá. Yo aquí estoy. Venga, qué bonito. Venga la copia, venga la copia, Chuchito. Venga una cumbia. Ramoncito Rojo, sonido la chachachanga. Hay nomás, hay nomás. Hay nomás. Sonido la chachachanga. Y mi hijadito, sonido el poblano. Y sonido la 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 la. Chachachachanga. Y la música de Bebo Vicks. Venga el jefe del acetato. Llegaron los primos. Primo Riz y huevos de corazón siempre. Los tíos de padre. Tíos pobre. Tíos sin amor. Llegaron los primos. ¡Valla la banda de 16. Te cuídate. Caco presentes. Ángeles. Luquestar Marvizolidero TV Marvizolidero TV Te va a dar pipa muchacha En el sabor En esa noche Yo soy el marciadito Esta es mi canción Luquestar Luquestar Buen el sabor, ya llegó la vata Ya llegan las vatas del poblado Buen esta noche En las torres gemelas Chuchito Luquestar Echale el sabor La cumbia de los marcianitos Ya llegó la América No chingues No chingues Venga el saludo, llegaron, dice Sonido Son la azteca Sonido sensación franci Las fallitas presentes Un saludo para la barbizolidera Luquestar Se va la cumbia La cumbia La cumbia No chingues No chingues Para mi Marcianito La cumbia Venga el sabor Esta noche Venga el sabor De la cumbia Venga el sabor Se van los marcianitos Se van los marcianitos Yo soy el marciadito y esta es mi canción